A parte, hace 12 años, como le decía, inició este proyecto encargado por el Estado de Ignacio Reina, por supuesto, y todos los promotores culturales, y además, bueno, pues por supuesto aquí está Marcela Trago, Jorge Orsibón Moreno, y además de todo, también profesores y doctores, el analista político Carlos Gonzón Verónica, el doctor Jeremías Zúñiga, que siempre nos acompañan en las noticias, porque aquí tenemos el pastel de los 35 años de Telever, a ver, aquí les presento porque ya nos enredamos por acá, Fundación 500 años de la Veracruz, y los analistas políticos que siempre nos acompañan, por supuesto, en las noticias, porque nos van a hacer el favor de partir el pastel de los 35 años de Telever, así que, pues ahí está, gracias por acompañarnos, ¿Eh? Ahí está Marcela Trago, por favor, no, 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 ¿Cuánto costó que la gente se contagiara con este gran sentido de la cultura para conocer a Veracruz? Fíjate que yo tengo el agradecimiento de que la fundación, a través de mi persona y a través de la mayoría de los integrantes, tiene la estapeta del arte. Entonces, Veracruz es arte y todos somos fundación. Me hace con la idea de ir caminando, de ir dejando esa huella plástica alrededor de toda la entidad. Entonces, para mí es una satisfacción muy grande. Agradezco a Telever desde luego a Ignacio que haya sido el portavoz que genere todo este movimiento, porque hace un rato comentábamos, bueno, ¿qué es lo que pasa con las personas, con la gente? ¿Qué quieren oír? Pues quieren oír la riqueza de Veracruz, quieren oír la historia, quieren oír por qué somos puerta y portal de la civilización mexicana, del proceso de transculturación, pero también quieren oír las costumbres, también quieren escuchar acerca de nuestra idiosincrasia y del arte. ¿Quién es quién en el arte? Así que, Ignacio, todos un agradecimiento muy especial. Carolina, que es una reina, y que bueno, fundación, a través de mi persona y el gremio que represento, que es la mayoría de los creadores plásticos en Veracruz, estamos muy agradecidos con la institución, que es meramente ciudadana. Felicidades a todos, Telever. Gracias, Ignacio. Así que la Fundación 500 años al nacer, con tu apoyo, inapreciable, igual que el apoyo de Berta y de todos los médicos, y de todos los amigos, y de todos ustedes, el público, que ven Telever, y que a todas partes donde... Yo, sin el apoyo de Telever, me encanta cuando me invitan, nunca me avisan de qué voy a hablar, pero no importa, yo vengo con mucho gusto. Me encanta cuando salen de todas nuestras actividades, y la manera en que tus cámaras, tu personal, no solo... Tomemos. ...a los niños a estudiar música, a hacer cultura, y realmente eso es algo muy interesante porque Veracruz tiene mucha cultura y es bueno seguir, entonces yo quisiera que fuera el patronato quien hablar Muchas gracias Nacho y antes, otra cosa, muchas felicidades por estos 35 años y sobre todo 12, casi 13 tuyos en donde se ha notado, tu mano se ha notado todo este espíritu de cambio, romper paradigmas y proyectar una nueva televisión para todos los que estamos aquí en Veracruz y quiero aprovechar por estos medios y esta oportunidad, hablar acerca del proyecto maravilloso que es Orquestando Armonía es un proyecto en el que están involucrados niños de las colonias más sensibles de aquí de Boca del Río en donde tienen la oportunidad de aprender a tocar un instrumento musical los maestros son inclusive los propios maestros de la orquesta filarmónica, estos niños a través de esta oportunidad de aprender a tocar un instrumento se integran de manera mejor no solamente a sus familias sino que se dan hernamente desde el punto de vista espiritual y se les desarrolla algo maravilloso que es compromiso disciplina pero sobre todo también autoestima y en base a esto viene un gran desarrollo maravilloso y los invitamos no solamente a que vayan a escuchar a la maravillosa orquesta filarmónica de Boca del Río sino también este proyecto porque están dormidos y así es que muchas gracias y para terminar nos vemos por teléfono todas las señales por favor todas las señales así es y muchísimas gracias a usted en casita gracias gracias por su confianza de siempre buen provecho y por supuesto aquí nos vemos a las 3 de lunes y como dicen pues 35 años más verdad así que gracias a todos en las noticias de la tarde nos vemos por teléfono gracias muchas gracias a todos vamos a todos al pastel vamos aplausos Gracias por ver el video. Amigos, muy buenas tardes, muy contentos de estar aquí en esta celebración de los 35 años de Telever y con un programa de la evolución de la construcción en nuestra querida ciudad de Veracruz, Boca del Río y por supuesto la zona conurbada con Alvarado y Medellín.